es que le estoy demostrando, es que le estoy haciendo hacerlo a seguir. Por ejemplo, el caso de Abinader, Trujillo, responsablemente, como dicen algunas gentes, Trujillo le entraron a fuetazo porque mató a unos cuantos haitianos, pero algún día tendría que verse si era necesario hacer lo que Trujillo hizo. Como una identificación a ponerle raya, como decía Pizarro, de aquí para allá esto es una vaina y de aquí para acá esta otra. Hay momentos que se hace necesario la raya de Pizarro, pero hay momentos que hay que clasificar, no siempre, pero hay momentos. ¿Y qué cosa mantuvo Trujillo después de la muerte de varios haitianos en el 1937? Que Trujillo se hizo responsable. En el 1940, en una cena que acostumbraba hacerle Trujillo a los hijos de los ricos cuando se graduaban en Santiago, al decir de Gutiérrez Félix, le dijo a los jóvenes, ustedes ven estas manos, están llenas de sangre. Yo soy el único responsable de la muerte de los haitianos, porque estoy consciente que después que yo muera va a haber una invasión pacífica. Y esto es un choque para dejarle a ustedes de que esta es una pendejada que hay que definirla. Por eso es la importancia, señores. No es por molestar ni que yo soy un asesino. Mucho menos soy racista, porque soy de los hombres que creo que con la raza no hay país. Hay un único país que se llama el mundo. Y si eres hombre de fe, entonces en el más allá todavía hay espacio para los humanos. Pero hay cosas que hay que definirlas para tú poder amar y amarte a ti y ser una defensa de tu propio país. ¿Cuáles son los resultados de la flojera de Luis Sabinader? Por eso es mi preocupación, porque si esto fuera, que no fuera a pasar nada, no hay problema. Pero es que va a traer consecuencias por la historia de la humanidad. Cuando los gobiernos son flojos ante la indefinición de las invasiones y la violación de otro país, los resultados al final son peores. Le voy a poner un ejemplo con el caso de Palestina e Israel. En Palestina se ha caracterizado porque hay varios grupos. Hay grupo, dentro de los grupos hay grupo árabe, pero hay grupo que tienen, son origen de descendientes de los árabes egipcios y hay otros descendientes de los árabes islámicos y hay otro descendiente. Entonces, hubo una época que todo el mundo actuaba sin un dominio o sin una definición qué nacionalidad se iba a sacar ahí. Los resultados que vino un grupo llamado Hamas y dijo nosotros somos los representantes nacionales, nacionalistas de este territorio llamado Palestina. Los demás son cobardes, los demás son pendejos que se atreven a que Israel controle a Palestina. Y hay otro grupo que entendía que debería ser Egipto la dueña de Palestina. Le digo esto porque los hombres de Dajabón, los hombres que mojan el arroz con las aguas del masacre llegará un momento que no se van a sentir República Dominicana porque no se sienten representados por el presidente, por los gobiernos y tratarán de crear su propia independencia, su propia naturaleza de defender lo que ellos entienden que le ha costado un trabajo a los bisabuelos, a los abuelos, a los tatarabuelos y de ahí vendrán que verán ustedes casi como si fuera un jamás en toda la frontera porque los gobiernos no están dando respuesta. De ahí es que surgen los grupos guerrilleros, de ahí es que suben los grupos radicales como los chiitas porque entienden que su propio gobierno a lo cual ellos pertenecían no han sido capaces de ponerse los pantalones. Ahí tengo yo grupos ya que se reúnen alguna vez en el Club Esperanza se están reuniendo grupos de dominicanos constituyéndose en grupo para defender lo que no está haciendo el gobierno y ahorita el gobierno no va a tener control sobre ello. Pero todo eso Estados Unidos lo va a aprovechar para decir que no es el gobierno dominicano sino esos grupos guerrilleros que son los necios que son los desgraciados y ahí vendrán la guerra permanente no contra la república sino contra los grupos que se van creando a la orilla de toda la frontera con Haití ¿por qué? Porque el presidente no está asumiendo un rol un papel como lo hizo Trujillo Trujillo se definió que estamos en época diferente hay también forma diferente de marcar de marcar realmente que Haití debarató a su país debarató todo su territorio y ahora quiere joder y derrotar también al territorio dominicano les digo que de cada dominicano de la paja lineal por cada dominicano hay 5 haitianos y de esos 5 te están llegando 3 y 4 ladrones esta semana acaban de robarme un aire acondicionado porque no tienen trabajo son medio vagos no vienen realmente a querer sino a vivir de lo que la libertad o el libertinaje le está permitiendo ¿qué tendría yo que hacer? meterme en algún grupo por encima de Luis del PRM del gobierno porque no me da garantía y eso es lo que ha pasado con los es lo que no